Soles de Mexicali se declaró listo para afrontar una nueva temporada de la Liga de Baloncesto Profesional. Hubo presentación del roster oficial, además del uniforme de local y visitante. Vamos con la máxima ambición, fueron las palabras del nuevo coach de Soles, el español Alejandro Martínez, en referencia al inicio de la temporada 2016-2017. En lo que respecta al uniforme de la escuadra Cachanilla, tuvo la novedad de que fue diseñado por un aficionado, de nombre Jacobo Venegas, quien ganó el concurso que fue lanzado por medios de redes sociales y su premio fueron dos abonos para toda la temporada. En el uniforme local, predomina el blanco y cuenta con vivos naranjas en la parte superior. El de giras o visitante es negro y con el detalle naranja en la parte alta del jersey. Sobre la plantilla, quien faltó fue el venezolano y seleccionado nacional en los pasados Juegos Olímpicos, Anthony Pérez, quien estará arribando a la capital baja californiana en los próximos días por motivo de papeleo y permisos para salir de su país. En el tema de los horarios en el que Soles recibirá los equipos de la LNPP, en el Auditorio del Estado serán los jueves a las 20 horas y el sábado a las 18. El primer rival en casa será Santos de San Luis Potosí el próximo 20 de octubre y el gerente del equipo, Mario Flores, anunció que los boletos saldrán a la venta a finales de la semana. Con información de Heriberto Muñoz e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com